103 hombres indígenas de la Amazonía y uno de la sierra ecuatoriana se graduaron como servidores policiales técnicos operativos. Sin embargo, se ha previsto una ceremonia simbólica solemne en Tena, que se realizará en el Coliseo de la Federación Deportiva Provincial de Napo. Cristian Pérez, comandante de la subzona Napo Subrogante, invita al acto a realizarse el 15 de marzo. Invitarles a todos ustedes a diferentes actos que vamos a tener, en especial la graduación que va a ser el día viernes de los aspirantes que se formaron aquí en la provincia, los cuales ya se gradúan de policías. Durante ocho meses, los 104 aspirantes de la Escuela de Formación de Policías de la subzona Napo se han preparado diligentemente, por lo que el comandante indicó que se están realizando las gestiones pertinentes para que esta décima primera corte se quede en Napo. Ha habido un pedido tanto del comandante de zona y de subzona para que este talento humano sea enviado acá a nuestra provincia, para poder incrementar nuestra productividad y nuestra presencia policial en diferentes sectores, ya que esto ha sido de pueblos y nacionalidades, esta promoción. Entonces, a este pedido lo hemos hecho y estamos a la espera que puedan designarles acá. A su vez, indicó que otro grupo de aspirantes a policías que conforman la décima segunda corte, ingresarán a la Escuela de Formación este sábado 16 de marzo. Tenemos la inauguración de los nuevos aspirantes que van a formarse aquí por un año para realizar estos eventos que queremos contar con toda su presencia. Vamos a tener 115 aspirantes a policías. Durante su tiempo en la Escuela de Formación Policial de la subzona Napo, recibirán una preparación integral que abarca aspectos físicos, psicológicos y académicos. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias del Día.